Hola amigos de la Casa del Jabonero, yo soy Rulux y hoy estamos aquí en la calle para preguntarles a las personas que opinan sobre las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales que tú más usas? Lo que es el Face, el Yahoo y todo eso. Facebook, Twitter y nada más. Twitter, Facebook y pues ya solamente esas dos. Twitter. Twitter, pues Facebook, Twitter, nada más. ¿Podemos hacerte una entrevista? ¿No tienes así como que Metroflog o no? No. No, por lo menos no, nunca lo utilicé. Bueno, pues eso ya digamos ya pasó de moda. Ya pasó de moda. ¿Cómo te haces llamar en las redes sociales? Con mi correo electrónico. ¿Correo electrónico nada así de ese tulocote33 o cosas así? No, nada. Por ejemplo, ¿cómo te haces llamar así en las redes sociales algo como tu papi55 o cosas así? Ah, el apodo pues... Chipi. ¿O ese tulocote55 o cosas así? No, ya no, me pongo así. Twitter. Chipi. ¿Cómo es su manera de escribir en las redes sociales? ¿Así no intercambias mayúsculas con minúsculas o por ejemplo un 3 en vez de la E o cosas así? No, ya así es de letreo las palabras nada más. Pongo digamos 3 palabras así por cada palabra que diga. 3 letras por cada palabra que diga. ¿Cuál es el uso que tú le das? Pues los comentarios, los que comentan las personas, su estado, el chat, más que nada. Chipi. Saludos para Casa de Jaboneros. Saludos. Saludos a Casa de Jaboneros de parte de Chipi. Chipi.